Capítulo 18. Derecho de petición y derechos políticos. 131. El derecho de petición. Al hablar, en el capítulo 14 de esta obra, de los derechos públicos subjetivos, dijimos que el jurista germánico Jorge Gellinek los divide en tres grupos, a saber, 1. Derechos de libertad, 2. Derechos que se traducen en la facultad de pedir la intervención de los órganos del Estado en provecho de intereses individuales, y 3. Derechos políticos. Hemos estudiado ya el concepto de libertad jurídica, así como el derecho de acción, que queda comprendido en el segundo grupo de la clasificación citada. En el presente capítulo trataremos del de petición, que pertenece al mismo grupo, y de los políticos, que integran el tercero. 141. Nuestra ley fundamental, en su artículo 8, textualmente dice, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. 151. Pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición debe caer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. 162. Según el publicista anteriormente mencionado, el derecho de petición debe ser incluido entre las llamadas garantías de derecho público. No hay más derecho, escribe, que aquel que realmente se haya en vigor. 173. Pero la aplicación del derecho debe ser garantizada o, lo que es lo mismo, debe haber ciertos poderes cuya existencia permita al ciudadano conseguir que las reglas dejen de ser simples pretensiones abstractas dirigidas a la voluntad de los hombres para convertirse en actos concretos. 184. Las garantías de derecho público son, en diferentes épocas y estados distintos, tan diversas como los ordenamientos jurídicos. El orden jurídico de cada época tiene siempre sus garantías específicas. En consecuencia, sólo un estudio especial de las instituciones particulares de un estado concreto, en una determinada época, puede penetrar bien en la esencia de las mismas y dar de ellas una visión completa. 184. Ello, no obstante, si la teoría general del estado pretende cumplir integralmente sus fines, debe intentar la exposición y clasificación general de los diversos medios de garantía establecidos por el derecho público. Heginec encuentra que esos medios son de tres tipos, a. Garantías sociales, b. Garantías políticas, c. Garantías jurídicas. Las primeras están constituidas por las grandes fuerzas que determinan y orientan la vida de una colectividad, religión, costumbres, moralidad, convencionalismos, etc. Estos factores sobran constantemente sobre el desarrollo, el mantenimiento y, también, la transformación de los diversos ordenamientos jurídicos. Las políticas consisten en las relaciones de poder que existen entre los diversos estados, cuando del orden internacional se trata, y los distintos órganos CIE. Cada institución política, en el caso del nacional, la garantía política más importante del orden estatal es la separación de poderes realizada en la organización del estado. Esta separación de poderes puede hallarse internacionalmente dirigida hacia el establecimiento de una garantía de derecho público o llegar al mismo resultado por el simple hecho de existir. Las garantías jurídicas se distinguen de las sociales y políticas en que su acción es ser calentada de antemano con toda certidumbre. Heginec la subdivide dos categorías. La primera está formada por las que tienen como fin primordial asegurar la observancia del derecho objetivo. La segunda, por las que tienden principalmente a ser respetar los derechos del individuo. Las instituciones jurídicas a través de las cuales esas garantías pueden realizarse se dividen a su vez en cuatro especies. 1. Control de los actos de órganos o miembros del estado por autoridades superiores, controles administrativos, financieros, parlamentarios, etc. 2. Sistema de responsabilidad de los funcionarios estatales. 3. Organización jurisdiccional. 4. Otros medios jurídicos de garantía de que los individuos pueden echar mano para la protección de sus derechos, derechos de acción, de petición, etc. 5. Los particulares no sólo pueden dirigirse, para invocar sus derechos, a las autoridades administrativas y judiciales, sino también a los órganos superiores del estado. 6. Pueden, por ejemplo, ocurrir ante las cámaras, gracias al derecho de petición, que permite a estas tomar resoluciones en oposición al gobierno. 7. Este derecho de petición es susceptible. 7. De modo que el derecho de petición no es vedable ni punible, pero puede implicar a sí mismo un verdadero derecho, las cámaras tienen entonces la obligación de tomar una decisión sobre el asunto. 8. El derecho de petición, según lo establece el artículo 8 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, implica no sólo la facultad de formular peticiones de manera respetuosa y pacífica, sino la de obtener un acuerdo sobre ellas, que debe ser comunicado en breve término al peticionario. 9. Como el de acción, el de petición debe también ser considerado como facultad jurídica abstracta en cuanto existe independientemente del derecho que eventualmente pueda tener el peticionario en relación con lo que solicita. 10. Habrá que distinguir, en consecuencia, dos posibilidades. 11. La, de que se tenga derecho a aquello que se pide. 12. La de que ese derecho no exista. 13. Pero el derecho a la obtención de lo pedido no debe confundirse con el de petición, pues no es o mismo hallarse facultado para pedir algo y obtener una respuesta, favorable o no, que tener derecho a aquello que se pide. 13. Entre nosotros el de petición puede ser ejercitado por cualquier persona, menos en materia política, ya que en el supuesto corresponde únicamente a los ciudadanos. 14. La petición debe formularse por escrito, de manera pacífica y respetuosa. 14. Se trata de un derecho subjetivo público, en cuanto existe frente al Estado. 14. Tiene, por último, carácter relativo, ya que a él corresponde una obligación especial de personas determinadas, es decir, el deber de las autoridades a quienes la petición se dirige, de acordar éste y comunicar al peticionario, en breve término, el acuerdo. 15. 132. Derechos políticos. El tercer grupo de derechos subjetivos públicos está integrado por los políticos. 15. La definición que nos parece más correcta es la que propone Geyinek en el tomo segundo de su teoría general del Estado. 16. Derechos políticos, dice el mencionado publicista, son los que consisten en la facultad de intervenir en la vida pública como órgano del Estado. 17. El derecho de voto, verbigracia, es de índole política, porque es la pretensión de tomar parte en la elección de ciertos órganos, función que tiene asimismo carácter orgánico. 17. Esto quiere decir que el votante obra como órgano estatal, ya que desempeña una función pública. 18. Geyinek advierte, sin embargo, que el derecho de sufragio no debe ser confundido con el acto mismo de votar, porque este último ya no es derecho político, sino cumplimiento de una función. 19. El derecho de voto es simplemente la pretensión de intervenir por medio del voto en la elección de los órganos políticos. 20. Lo propio puede decirse del de ser votado. La pretensión de ser electo es el derecho político, el desempeño de los cargos de elección es, en cambio, función orgánica. 21. La voluntad del Estado es una voluntad humana. Aquel se procura, de acuerdo con un determinado orden legal, las voluntades individuales destinadas a llenar sus funciones. 22. Consigne estas voluntades en una doble forma, imponiendo obligaciones o confiriendo derechos. 23. Los derechos que concede con ese fin crean una nueva condición de la personalidad. 24. Ésta se enriquece con el derecho de ser admitido en el ejercicio de la actividad política o, lo que es. 25. Lo mismo, con la facultad de servir como órgano del Estado. Pero como lo demostraremos. 26. Más tarde es necesario distinguir cuidadosamente la pretensión del individuo y la actividad del órgano. 27. Esta última pertenece exclusivamente al Estado, de modo tal que el derecho del individuo sólo puede consistir en pretender ser admitido en calidad de órgano. 28. Lo dicho vale tanto en el caso de todos los derechos que se puedan tener a desempeñar el papel de órgano permanente, como en el de la pretensión de participar por el voto en la creación de los órganos políticos. 29. Votar es obrar por el Estado. El voto es, pues, una actividad orgánica. El derecho del individuo sólo puede consistir en que se le admita en el acto electoral. 30. Kelsen, por su parte, define el derecho político como facultad de intervenir en la creación de normas jurídicas generales. 31. La creación de normas generales, leyes, puede realizarse directamente por aquellos para los cuales dichas normas poseen fuerza de obligar, democracia directa, entonces, el orden jurídico estatal es producido directa e. inmediatamente por el pueblo, esto es, por los súbditos, reunidos en asamblea, cada ciudadano. 32. El orden jurídico estatal es titular de un derecho subjetivo de participar con voz y voto en dicha asamblea. O bien la legislación es obra de la representación popular, el pueblo legisla indirectamente a través de los representantes por el elegidos, democracia indirecta, representativa, parlamentaria, entonces. 33. El proceso legislativo, es decir, la formación de la voluntad estatal en la etapa de las normas generales, comprende dos fases. 34. Elección del parlamento y resoluciones adoptadas por los miembros del parlamento elegidos por el pueblo, diputados, en ese caso hay un derecho subjetivo de 35. Los electores, un sector más o menos amplio de hombres, el derecho electoral, y un derecho de los elegidos, un número relativamente menor, a participar en el parlamento con voz y voto. 36. Estos hechos. Las condiciones de la creación de normas generales son los que reciben esencialmente el nombre de derechos míticos. En esencia, se les puede definir diciendo que son aquellos que conceden al titular una participación en la formación de la voluntad estatal. 37. La diferencia entre las teorías de Hegineck y Kelsen radica en que el primero considera el derecho político como pretensión de ser admitido para el desempeño de las funciones orgánicas, y el segundo como el desempeño de tales funciones, cuando éstas tienden, directa o indirectamente, a la creación de normas jurídicas abstractas. 38. Pensamos que el derecho de voto y, en general, todos los otros del mismo grupo, presentan, cuando son ejercitados, un doble aspecto, son derechos políticos en ejercicio y constituyen, al propio tiempo, una función del Estado. Si aceptáramos la tesis de Hegineck según la cual el derecho político es simplemente la pretensión de llegar a ser órgano estatal, tendríamos que admitir igualmente la imposibilidad de ejercitar tal derecho. Es cierto que cuando el ciudadano vota realiza una función orgánica, ya que sus actos tienden a la integración de la voluntad estatal, pero ello no significa que al proceder de tal suerte no ejercite un derecho subjetivo. Lo que ocurre es que el ejercicio del derecho político es, al propio tiempo, realización de una función pública. Hegineck disgrega indebidamente el derecho política como facultad normativa del hecho real de su ejercicio. Tal disgregación equivale en el fondo a considerar que el acto de votar es un mero hecho, no el ejercicio de una facultad legal. La restricción que Kelsen establece, al decir que los derechos políticos se reducen a la intervención de los individuos en la creación de preceptos generales o abstractos, también nos parece injustificada. La definición Kelseniana es totalmente inaplicable, por ejemplo, al derecho de tomar las armas en el ejército o en la Guardia Nacional para la defensa de la patria, porque la función pública que el ejército realiza no tiende a la creación de normas jurídicas generales. La tesis de Kelsen sólo sería aplicable al caso del derecho de votar y ser votado, si bien con algunas restricciones que, en nuestro concepto, vienen a demostrar la insuficiencia de la teoría. El derecho de intervenir en la elección del presidente de la República es, sin duda alguna, de índole política, pero las funciones del presidente no se refieren de manera exclusiva a la creación de normas jurídicas abstractas. Es cierto que, en el sistema jurídico mexicano, el presidente interviene en el proceso legislativo en la forma que indicamos en la sección 40 de esta obra, pero tal intervención constituye solamente uno de los múltiples aspectos de su actividad orgánica. Si tomásemos al pie de la letra la tesis de Kelsen, tendríamos que declarar que la intervención de los ciudadanos en las elecciones presidenciales sólo puede ser considerada como ejercicio de un derecho político, en cuanto el presidente de la República desempeña un papel en el proceso legislativo. Más no hay que olvidar que la función esencial de dicho órgano es la ejecutiva. 133. Derechos políticos y prerrogativas del ciudadano. De acuerdo con la Constitución Federal, los derechos políticos son prerrogativas del ciudadano. Más no todas las prerrogativas cívicas tienen el carácter de derechos políticos. Tales prerrogativas son enumeradas por el artículo 35 constitucional, que a la letra dice, son prerrogativas del ciudadano. 1. Votar en las elecciones populares. 2. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la Ley 3, asociarse para tratar los asuntos políticos del país. 4. Tomar las armas en el Ejercito o Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones. En los términos que prescribe las leyes, y 5. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. Las facultades a que se refieren los incisos 1, 2 y 4 son los derechos políticos que nuestra ley fundamental reconoce. La facultad a que alude la fracción 3 es un caso especial del derecho de asociación que consagra el artículo 9 de la misma ley suprema. El derecho establecido en la fracción 5 pertenece, como hemos visto, al segundo grupo de la clasificación de Hegymec.